Hey que onda mi racita futbolera, sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta en esta ocasión nos encontramos para dar unas primeras impresiones acerca de lo que fue la victoria de Cruz Azul que pega primero en este inicio de las semifinales para el equipo que bueno se va con ventaja al azul, así que acompáñenme en el siguiente video Chicos, les recordamos que desde la libreta y gambetita 2020 les traen las 3 playeras de Cruz Azul para la actual temporada Entra al link, escoge tu playera y usa nuestro código LIBRETA y cómprala con el 10% de descuento Adquiere tu vestimental celeste con tu cupón y así nos ayudarás a seguir creciendo y mejorando Y bueno cámaras, como les comento, Cruz Azul pega primero con gol de Rotondi, se va con ventaja a la Ciudad de México Todo se estará definiendo el día domingo y la verdad es que hay mucho que comentar Creo que Cruz Azul saca una victoria, pues sí, al final termina por ser una victoria apretada Monterrey termina pues yéndose encima, por ahí del minuto 70 el dominio fue total de Monterrey Antes, los primeros 15 minutos, Rayados había salido con mejores propuestas Cruz Azul después empareja el partido, tiene por ejemplo una jugada de gol donde Alexis Gutiérrez Pues de forma increíble no puede, pues no puede culminar un buen centro de Huescas Andrada se la termina encontrando, la saca prácticamente por reflejo Y bueno Cruz Azul, como digo, consigue una victoria, pero una victoria ajustada Sinceramente por la mínima, se vio un Cruz Azul en el primer tiempo Sobre todo que borró al Monterrey de la cancha Después en el segundo tiempo Monterrey es mejor Hace cambios por obvias razones y como Monterrey tiene más, pues mejor plantel, mejor plantilla Tiene más opciones dentro de la banca Pues logra, pues logra superar a Cruz Azul, ponerlo en aprietos Aunque por ahí la jugada de Brandon Vásquez y por ahí el balón que por ahí acaba soltando Mier Queda en el poste, son sus jugadas más peligrosas No hubo un dominio tan avasallador de Monterrey Que si bien sí, puso, logró poner nerviosa la defensa al equipo Pues nunca fue tan claro dominador O sea, a base de, como se dice, apedrar el rancho Por ahí estuvieron ya muy cerca al final, como digo Pero, pues nada tampoco que fuera tan perjudicial para el equipo Tanto que pues Cruz Azul logra mantener una vez más el cero en su portería Ya son diez porterías a cero Y pues sin duda, creo que al final la victoria es merecida Porque como digo, en el primer tiempo Cruz Azul fue a muy señor Ya en el segundo Monterrey por lo amplio de su plantel Con los cambios, con los ajustes Pues logra sobreponerse un poco Pero al final no le alcanza Y Cruz Azul se va con la victoria Y como digo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con rayados Por ahí yo anticipaba un 1-1 Se da 1-0 Si esperaba que fuera un partido con pocos goles, sinceramente Y creo que para la vuelta el partido va a ser algo similar No creo que por ahí vaya a haber más de dos o tres goles Me sorprendería mucho porque Cruz Azul es un equipo que defiende bien Pero Monterrey también Creo que en la liguilla están las cuatro mejores defensas Y se nota, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos equipos saben defenderse Y lo hacen bastante bien Cruz Azul en el primer tiempo hace una gran jugada Donde participan Farabelli Donde participa Huescas Participa Gutiérrez Que da un gran juego Y pues Rotondi de derecha Siendo el zurdo Manda a guardar la pelota en un golazo Inalcanzable para una andrada Que es, al igual que Kevin Mier Es bastante alto Después el partido lo domina Cruz Azul A su estilo de juego En el segundo tiempo era lógico Monterrey iba a salir a buscar el gol Y la cancha se inclina a favor de Monterrey Pero el primer tiempo Un juego soberbio de Cruz Azul Que hasta, como digo Hasta por ahí del minuto 20-25 Pues había sido Un equipo que estaba dominando el partido ¿Qué es lo que pasa? Que entra Jordi Cortizo Entra Ponchito González Entra Brandon Vásquez Entra el Tecatito Corona Fíjese la calidad de jugadores Que entraron a favor de Rayados Es obvio Rayados tiene un mejor plantel Y a base de sus individualidades Más que de un juego de conjunto Es que logran poner en aprietos a Cruz Azul Pero, como digo Sinceramente Cruz Azul Se merece la victoria Se defendió bien Cuando tuvo que atacar Lo hizo Consiguió el gol Y al final esto se trata de goles Cruz Azul Estará recibiendo El día domingo A Rayados Tratando de buscar el pase a la final En este partido Para nada Para nada está definido Monterrey Tiene una plantilla Bastante Bastante Poderosa Bastante cara Creo que Va a tener que salir A buscarse El todo por el todo Esperemos que Cruz Azul Pues tenga ya de regreso A Willardita Que pueda estar Para ese partido Pero si no es necesario Sinceramente Si el mandarlo a jugar Pues implica Tal vez perderlo Para un eventual final O incluso que se pueda Lesionar de gravedad Sinceramente A pesar de que Willardita Si hizo mucha falta Pues sería mejor No arriesgarlo Ahora vamos a hablar De quien fue el jugador Más importante Pues sin duda alguna Me estaría quedando Con Rotondi Que hace el gol Que sus participaciones En defensa Ya que juega de carrilero En esta ocasión Son bastante buenas Carlos Salcedo Está mostrando Un nivel Impresionante Posiblemente Es el mejor defensa central De la liguilla Un jugador Que a mi personalmente Nunca me terminó Por convencer Pero que a base De buenos De buenas actuaciones Se está ganando El cariño De la afición Por ahí Eric Lira Es el jugador Que por ahí Desentona un poquito Con la dinámica Del equipo Falla mucho En la salida Tiene que mejorar Bastante Es joven Pero Pues incluso La verdad Es que no me sorprendería Que al final del torneo Termine por dejar Cosa Azul Alexis Gutiérrez El encontrarse Con Martín Anselmi Es lo mejor Que le pudo pasar A su carrera Un jugador Que hace un año Y medio Dos años Era banca Del tapatío De la liga De expansión Y que hoy en día Está jugando Una semifinal De titular Y que lo está Haciendo bastante bien La verdad Es que Cruz Azul Ha roto Cualquier tipo De pronóstico Que yo esperara Para De cualquier expectativa Que yo tuviera Para este torneo Cruz Azul Como dije Y lo mantengo Desde hace ya Bastante tiempo Cruz Azul Puede llegar A la final Cruz Azul Dio un paso Muy importante Hoy Para lograr Ese objetivo Y sin duda Alguna Todo lo que Venga de aquí Es ganancia Cruz Azul Ha hecho un gran torneo Si se van En semifinales Se van a ir Con la cara En alto Estoy seguro Y si llegan A la final Van a competir Hasta el último minuto Por ganarla Nos estaremos Viendo más adelante En la semana Para analizar Un poquito Del partido Hoy hay que disfrutar Cruz Azul Ganó Lo hizo bien Si quieren Sufriendo Pero también En el fútbol Hay que aprender A sufrir Sin nada más Por el momento Yo me despido Hasta luego Eso fue todo Por el día de hoy Esperemos que el video Haya sido de su agrado Les recordamos Que con su like Y suscripción Nos ayudarán A que este canal Siga creciendo Tampoco olviden Dejarnos su opinión En la caja De comentarios En la pantalla Les estaremos Dejando Nuestras redes sociales Donde estaremos Publicando Información Acerca de futuros videos Para el canal Sin nada más Por el momento Nos despedimos Hasta luego